Agradezco que me tome la llamada Miguel Ángel Godínez, el exfiscal general de Guerrero. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, gracias por tu tiempo y aquí corriendo, ya te imaginarás. Me quiero imaginar, Miguel Ángel. Bueno, antes que nada, saber, Miguel Ángel, qué actualización ha tenido sobre los 60 cuerpos que se han encontrado en esta casa incineradora. ¿Cuál ha sido la actualización hasta el momento, Miguel? Hasta el momento, estuve hasta hace una hora en el lugar de hallazgo. Seguimos encontrando lo que son restos óseos, pedazos de hueso o carne tallada en el piso como batida, carne humana. Es lo que me refieren los peritos. No puedo ingresar hasta el fondo porque se sigue trabajando. Están los peritos trabajando y no vamos a contaminar el área. Miguel Ángel, la primera acercación que se tiene al caso de estos 60 cadáveres es que el crematorio fue abandonado por sus dueños. Al parecer, pero te reitero, estamos investigando porque encontramos unos cuerpos a un lado del horno, en una oficina y en otro cuarto. Estaban dispersados, apilados. Tenemos que esclarecer todos los hechos, todos esos, el resultado de este hallazgo. Las preguntas principales del qué, cómo, cuándo y por qué, ciertamente. ¿Se le van a hacer exámenes de ADN a cada uno de los cadáveres para saber si había un vínculo con el crimen organizado? Todos los exámenes en criminalística, en genética, los cuales serán cotejados con los familiares que se acercaron a la Fiscalía con la intención de tener la certeza de que las cenizas que tienen en su casa son de sus familiares. ¿No es precipitado el comunicado que hace la Fiscalía diciendo que son cuerpos abandonados? ¿No pueden ser del crimen organizado, dado lo que ha pasado en Guerrero en los últimos años? No, no, yo creo que no estamos en una hipótesis de que yo descarto algún indicio o alguna línea de investigación, porque fui claro en decir, no hay una línea fuerte que nos diga que está el crimen organizado involucrado en este caso. O la línea más fuerte que tenemos es sobre un posible fraude o sobre violación a las leyes de salud. ¿El dueño de la funeraria ya fue localizado, Miguel? No, lo estamos localizando, fuimos a sus domicilios de aquí, estamos localizando domicilios en el interior de la República e incluso pedimos auxilio a la Interpol en caso de que quiera salir del país. ¿Se sabe quiénes son los cuerpos? Sí, sí, mire, permítame porque estoy entrando aquí a carretera, ¿le puedo marcar en cinco minutos o un tiempecito, por favor? Pues Miguel, no digo nada más saber si están identificados los cadáveres. No, no, eso estamos haciendo, identificándolos. Bueno, te agradezco mucho, Miguel Ángel Godínez. Por favor, gracias a ti y a tu tiempo, estoy a tus órdenes.